La Abra Remix existe por Psycho, bro. ¿De verdad? Te lo juro. Yo no iba a hacer remix, nunca he hecho un remix. Me parecía una paranoia que flipas meter a no sé cuántos artistas... Ya, ya, ya. Te rayaba, ¿sabes? Pero Psycho me insistió, le dije, venga, anda. Le mandé la canción, le mandó el verso de Unísima y luego se la pasamos a J.F. Reyes, luego a todos, pa, 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 pa. Lo mandaron y dije de repente, wow, por lo mismo sí sale.